hola hola amigos hola el evento el evento está en curso y pues bueno ya no falta mucho para que empiece los otros de existir vamos a revisar los decks top los que están desarrollándose mejor y nada más les quería platicar no que en mis dos cuentas ya me acabé los las gemas no porque saben que los tickets totalmente opcional no uno fue con esta versión en tameto o dais péndulo mago y como se llaman artista amigos ensaladita en internet salen y time porque están están casi completos a 60 cartas que funciona muy chido porque como no hay maxi ni ash se disfrutan de lo lindo bueno si de repente te tiran ash o impermanes no perdgas veider veider o impermanes pero pues lo mínimo en cuanto a interrupciones y en la otra aquí están esta no es si éste es en la otra jugué un codo toca un co-talker con este que es esto no promocionar que no chingao no promocionar cancelar el twitter dice que no que me vaya a la verga que mierda ahora le pinche cosa y sales ahora el tweet no se proporciona no se promociona pues eso quiero que no se promocione que verga creo que se trabó el explorador ahí está ya si si la otra es un co-talker con cosas de allá vete a la verga si si en un principio era salaman great con co-talker pero luego me di cuenta que los salaman great no más lo entorpecía y así no la verdad es que no fue muy difícil me encontró un chingo de magos oscuros un huevo de red ice y algunos de los más tops como estos y los que están aquí no los encontré aquí en de un ex mente están reuniendo de ex que tienen una recha de por lo menos 5 y que aunque hayan tropezado en los torneos que te organiza de que hay con las reglas del evento no ya que tenemos tres libros de hecho hace rato me enfrenté creo solamente a uno pero me puso al este pajarraco al slower slalom medio turno y lo maté de hecho con el que llegué al máximo de las gemas este me gusta de hecho tengo todo para este pero pues bueno me los prende los mago me fue muy bien con ellos no entonces este de que no es tan caro sobre todo si ya tenían las cosas desde antes así que me van a tener en consideración no lilus las pajarracas otro libros y luego aquí tenemos un trago con este güey que está libre y pues está casi intacto yo seguramente lo más poderoso no lo tiene pero de ahí en fuera sin problema y luego dark magician les digo que dark magician hay demasiados están por todos lados y bien armados y pueden dar problemas miren aquí hay un odais con el tameto yo no tengo este güey no lo tengo por eso no lo puse pero si es muy recomendable no y aquí están llevando al gravity y bueno eso no me gusta pero bueno o da el pinche es de blue ice y super heavy me encontré un super heavy nada más y la neta me pase por encima así que luego este es gaia momentos dueling bueno obviamente con más cosas no el phantom nights que están por lo que no están muy tocados que digamos obvio no está el bardich pues ese güey si le iban a quitar pero phantom nights ahí están luego este que está en ti no me había fijado que también estaban que también se pueden usar una opción para los que lo tengan también speedroid estos güey también están casi completos y olvide decirlo es que como son de este anime porque luego diría no es que estos son metas las pajarra capas bueno ellas son de esta cómo se llama gruy no si perú y de duero el dragon lingo es bueno como el motor que uses el rock estos son de revolver luego pues el dar majestad es obvio super heavy son de pueden sacar de jugar fai lo hay ya sabemos o de obviamente desde yuja de arc 5 luego aquí es otro de yuji de yuji muto o jam yuji como quieran fantomerites son de yuto de yuji o arc 5 también timetiff ese sí no sé ese sí me suena a que oeste alguno de los mangas o simplemente lo dejaron porque sí speedroid es de yugo de yuji o arc 5 también pared a plantes de yuri de yuji o arc 5 lo que quiere decir que los cuatro de ex de los dragones dimensionales a esto no espera para no sé qué estoy pensando es anti y por la gente que eres de este doctor cronos de yuji o gx no pero de todas maneras si me encontré perda plant y eso quiere decir que los cuatro de ex de los cuatro dragones dimensionales están mamados aquí en el evento no limitar también ignoro si es de anime neospatian obviamente yu de yuki de yuji o gx y volai tampoco sé si alguien lo usen no recuerdo en este momento creo que si nordic son de estos pendejos de de yuji o five days goki son de este goon iska de yuji o brains mayakashi ahí si tampoco yo reconozco sé que el gozuki gozuki mezuki y así son de este más agua de yuji o gx y creo que la activa una carta shiranui pero como que no sé si por eso están los shiranui y que van junto con pegados los y mayakashi no pero también se puede tremendo z z z z también se puede jugar time lords estos son de son una de yuji o five days creo que si son de ese wey marines son de blue angel y atención acá porque están casi intactas tienen a uno esta monita y a uno esta pero de ahí en fuera hay esta cosa también está uno de allá en fuera está entero en bueno como decía son de blue angel bueno de blue girl porque es con su segundo avatar y lo cual me hace pensar que trickster también debe estar si no completo por lo menos mucho no ddd que son de este rey y ya acaba este me gusta porque también es otro de que está casi entero externo un par de contratos que no más y éste lo está usando curos en su cuenta y como los resultados está muy bonito black week obviamente son de crowhogan de yuji o five days luego que tenemos luna light que son de serena de yuji o star five y lo que habíamos dicho de didi cyber dark son de este río río marufuji de chiex de vida condition salam and great que son de solburner de brains el salam and great no me convence tanto porque si están muy pegados no están no tienen lo chido los flower cardian son de un vato que estaba en la prisión en el pinche relleno en yuji o bueno no relleno pero esos capítulos así bien irrelevante sale con un capítulo 2 en arc 5 así que pues bueno ahí están me imagino que es el mismo caso con los que identifico también son así deben así de a monos que hay raros no un deck de destiny board esto sí está raro cuando menos son estos de vacuos obviamente blue ice earth machine porque porque sí porque supongo que por ana porque el derrick crane y él super express wallet son de ana pero nada más dark magician dark magician salam and great marines es metal foes creo que nadie jugaba metal foes en anime no recuerdo utopia pues son de este yuma de sexual red ice yo no ichi a cast el perda plant de yuri black wing esther esther y night también no sé qué onda fluf al de zora ahora de este de arc 5 alguien los do addicts tampoco sé si es de alguien así el bueno no sé si jugaba víbor hacer a viper pero a lo mejor por ahí van a no evil swan tampoco salió en el anime no sé dark magician más giros por juda yuki alter guys que son de de blue de blue de ghost girl de ghost girl ahí de brains galaxy photon por kaito o no kaito marines es la computadora ya no quiere bueno el pinche interno ya no quiere cargar todo el equipo de que y este es un de viejo que siempre los eventos regresa consiste en poner en el campo al 20 que pega doble por cada uno que tiene un ataque extra por cada equipo oa matas el zapador que pega doble a que el haya wish and i creo que supongo que el veje y no está disponible no lo sé pero eso es voy a esperar doble por los chingos de equipo pegar y matar modo de asalto a ver y utilizando motor dinomorfia pero en el modo de asalto es de uno van de de 5d se usaban y use y jack sefra no creo que tampoco es de anime pero también ensaladoso me gusta quiero probar shark por el mismísimo shark salón great marines es cosmo cosmo es otro de esos que se les puede porque creo que no salió en el anime igual que la vez pasada ahí está porque si shark lillus salamon great heroes fate raptor que son de curiosa kishun atentos que estos pronto ya llegan a dueling sea fin de mes ultra atletas no sé qué onda de quien sea o creo que es de alguien de 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 sexale scorservant por bones magispecter no me acuerdo quién los usa avisactor de saguatari metalfos vendred creo que vendred tampoco los usa nadie verdad plan ya habíamos dicho lillus que dice verdad flower card y el antigu y luz bueno por ahí continúan ya igual no entonces creo que aquellos que no son de anime puede bastar con que así mira este personaje jugó algo que realmente es parecido a un personaje de relleno o algo y pues con eso ya lo toma no le voy a dejar el link de la página pueden tomarlo como guía en este evento no les recomendaría realmente craftear cosas con lo que tengan y si no los prestados y si fueran a gastar en algo les recomendaría gastar en el del mago oscuro si es que les interesa el soporte que viene ahí de la ilusión o que ellos y eso de ahí en fuera no le gasten porque este evento como muchas veces les he dicho los eventos son para ganar gemas no para gastarlas así que pues bueno nos estaremos viendo y en cuanto pues apamos más de lo que sea y cuando empiece el de exis ahí estaremos trayendo cosas contenido nuevo no estaremos digo como si fuéramos mucho solo soy yo pero bueno gracias por ver el vídeo no no en no 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 no